Bueno, Pedro, visitando acá la cafetería con alguna innovación que tiene que ver con este hermoso proyecto de inclusión, de que cualquiera pueda disfrutar de elegir lo que quiere tomar, ¿eso es así? Sí, es así, esto es un proyecto que, bueno, que me lo trae la Eugenia Riera. Me comentó un poquito cómo era, si estaba interesado, si quería participar, me súper interesó el primer momento. Bueno, es un poco inclusivo, ¿no? Es buscar acompañar a la gente o a los familiares que tienen personas con capacidad diferente. Y bueno, el tema de la pictocarta, la verdad que, bueno, estuvo resultado y me pareció una idea reinteresante, nueva. Así que, bueno, implementándola. La modalidad es que la gente se sienta, se le lleve la carta a la mesa siempre, digamos, y ahí se encuentran con esta posibilidad. Siempre tenemos una carta, ¿no? Es la carta de la cafetería, donde tenemos básicamente todos los combos, todos los productos nuestros. Y el tema de la pictocarta, yo les muestro un poquito, es exactamente igual que la otra, que la convencional, nada más que tiene, bueno, los dibujos para la interpretación, ¿no? Completamente ilustrada. Esto hace... Completamente ilustrada la carta. Bueno, esto hace y facilita un poco los diferentes tipos de productos que tenemos. Adaptado con un dibujito. Pedro, desde la implementación, ¿qué notas vos? No, no es que noto algo muy diferente, ¿no? Es simplemente a las personas que tienen capacidad diferente, como digo, ¿no? Ser un poco más inclusivo con eso. Y bueno, ha tenido buena repercusión. Así que, bueno, implementándolo. Qué bueno. Pensar que es algo tan sencillo, que no cuesta absolutamente nada hacerlo. ¿A ustedes qué les implicó? ¿Que alguien se detenga a hacer este tipo de dibujos e incorporarlo como una carta diferente? Simplemente eso. Y bueno, la idea surge, como te digo, a partir de Eugenia Riera, que nos viene a... nos comenta un poco. Y bueno, básicamente ellos fueron quienes se encargaron de... Yo le di una carta, donde básicamente vieron los productos, cada uno de los combos que tenemos, de las distintas alternativas de desayuno, merienda. Y bueno, y ella con su equipo de trabajo, básicamente lo adaptó. Eso fue todo el trabajo y la verdad que, bueno, como me di a inclusivo, me parece bárbara. Pedro, ¿se llevan las dos cartas a la mesa? Se llevan las dos cartas a la mesa, exactamente. No sé si se dejan las dos cartas, pero la moza, cuando va a la mesa, lleva directamente las dos y, bueno, la deja o no la deja, dependiendo si el cliente lo quiere. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, la verdad que es una nueva concepción de estos criterios que a veces uno esperaría que solamente en las grandes ciudades suceda. Y cuando lo ves que es posible hacerlo en un gesto tan sencillo y tan fácil que abre tantas puertas, te das cuenta de la importancia que esto tiene. Y no cuesta nada implementarlo, la verdad. No me cuesta nada a mí, sí a las chicas que trabajaron en el diseño de las cartas, pero bueno, no tenemos, no hay nada negativo, nada que diga, me llevo tiempo, es más difícil comunicarlo al cliente, no. La verdad que todos puntos positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!